Bienvenidos, hermanos y hermanas, a su programa Pastores con Olor a Oveja. Aquí estamos, como siempre, cada semana, para llevarle a ustedes estas reflexiones sobre la liturgia del domingo, la palabra de Dios, el evangelio, sobre temas especiales como es el Congreso Eucarístico que acabamos de realizar en nuestra Arquidiócesis, Congreso Nacional, y sobre la Pascua. Estamos celebrando la Pascua. Bienvenidos a su programa, hermanos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Pastores con Olor a Oveja. De inmediato vamos a comenzar con el evangelio del domingo. Domingo tercero de Pascua, Cristo ha resucitado y está con nosotros. Está vivo entre nosotros. Del evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, Paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas entre ustedes en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría, seguían atónitos. Les dijo, ¿Tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes. Que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas, salmos acerca de mí, tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y añadió, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos y al tercer día. Y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu resurrección. Estamos celebrando la Pascua. Estamos celebrando este bonito tiempo de resurrección. Ha pasado el domingo de Pascua. Hemos celebrado el segundo domingo de Pascua. Hemos terminado la octava de Pascua. Que son ocho días después de la resurrección. Ocho días que son como la prolongación de ese domingo. Un domingo largo que llega a ocho días. Estamos celebrando la Pascua. Pero ahora estamos en la cincuentena pascual. Estamos ahora celebrando estos cincuenta días de resurrección. Cincuenta días de Pascua hasta Pentecostés. De hecho, Pentecostés, eso es lo que significa cincuenta días. Cincuenta días desde la resurrección del Señor. Y estamos contemplando las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Jesús resucitado se aparece a sus discípulos varias veces. Y se aparece, como Él lo dice, para que crean. Para que crean. Para aumentar la fe a los discípulos. Para que crean. Porque todavía no creían. Aunque Él lo había anunciado, lo había dicho, pero no creían. Entonces, vienen estas apariciones de Jesús. Jesús que se aparece. Jesús resucitado. Se aparece a sus discípulos para que crean. Y es lo que Él hace con nosotros. Estas apariciones también es para que nosotros creamos. Para que nuestra fe aumente cada día. Esa fe en el Señor resucitado. También para nosotros vienen estas apariciones a aumentarnos la fe. Por eso, todos estos días, todo este tiempo de Pascua, tendremos esas apariciones para aumentar nuestra fe. Y queremos que eso sea una realidad. Queremos que día a día nuestra fe vaya creciendo. No solamente ahora en el tiempo de Pascua, sino todo el tiempo. Todo siempre, que nuestra fe en Cristo resucitado vaya creciendo día a día. Muy bien. Excelente, Monseñor. Continuando con esa reflexión en que nosotros hoy estamos en esta tercera semana ya de la cincuentena Pascual. Mirar las apariciones de Jesús que se manifiesta. Un tiempo completamente maravillosísimo en el que los cristianos tomamos este tiempo y lo vivimos y lo disfrutamos como un medio en el que vamos retomando fuerza para continuar el camino de fe, el camino de configuración con el Señor. Por eso, un dato muy importante en el que aparece hoy, en esta semana, el Evangelio del Domingo, en esta reflexión, es que Jesús se le aparece a los discípulos. Pero, ¿qué los discípulos estaban haciendo en el momento que Jesús se le aparece? Precisamente hablando de que habían reconocido a Jesús al partir el pan. Habían reconocido a Jesús al partir el pan. Entonces, para nosotros es muy bonito que sepamos qué nosotros estamos haciendo y en qué momento Jesús se nos puede aparecer a nosotros, en cuáles acontecimientos, en cuáles cosas nosotros podemos percibir la presencia del Señor. Y no solamente en ese momento de qué ellos estaban hablando, qué los discípulos estaban conversando, conversando acerca de eso que estaban haciendo, cómo habían reconocido a Jesús al partir del pan. Nosotros como cristianos hoy podemos hacernos la misma pregunta. Aquellos que no son tan de fe, que no han tenido una experiencia personal con Jesús, nosotros les llevamos la ventaja, la delantera, de que gracias a Dios hemos nacido, nos hemos criado, y tenemos una experiencia con el Señor. Entonces, tenemos nosotros que ser, al igual que los discípulos, testigos de esa resurrección, testigos del Señor. ¿Qué estoy yo haciendo como diácono, tú como laico, como seguidor, como fiel cristiano del Señor? Para que aquellos que no han tenido esa experiencia personal con el Señor puedan ver en mis actitudes algo que, al igual que los discípulos, al igual que Jesús, puedan decir, lo reconocí al partir el pan. Mis actitudes son buenas o son malas. Reflexionar acerca de qué dicen los demás de mis actitudes acerca de lo que yo creo y lo que yo profeso. Un día muy bonito, una semana muy bonita para verlos de ahí. Y, bueno, para darle también participación al diácono que nos acompaña, terminar este pequeño momento diciendo que Jesús, al verlos a ellos, sorprendido, le dicen, ¿tienen algo por ahí de comer? ¿Tienen algo para compartir? Es el mismo Jesús que se nos presenta a nosotros, nosotros en la pérdida de fe por situaciones humanas, por situaciones que nos vienen encima y que nos hacen titubear, que nos empañan nuestra fe para ver al Señor. El Señor está con nosotros y nos dice, ¿tiene algo por ahí que contarme? Cuéntame tu situación. Yo estoy aquí contigo, aunque no me puede ver, pero sí, estoy presente. ¿Cuáles son tus situaciones? Aquí estoy. No estás solo, estoy contigo. Así es. Ese encuentro maravilloso de Jesús, de una manera sencilla, pero cargada de amor, de fe, de fortaleza, que a los discípulos, al encontrarse con Jesús, pues sencillamente y verlos, las marcas de los clavos, da la fuerza y la fortaleza, es decir, ha resucitado Jesús. Y lo maravilloso es la forma en que Jesús, y ellos reconocieron que fuera al partir el pan. Hoy también nosotros reconocemos a Jesús al partir el pan. Dice que cuando ellos hablaban de Jesús y con Jesús, luego él, por la fe que ellos tenían, y hoy nosotros, pues dice que le abrió el entendimiento. Y ese abrir el entendimiento, pues fue lo que le dio la fortaleza para continuar, sin tener miedo, llevando el mensaje, llevando el evangelio y el mensaje de salvación a la humanidad. Hoy nosotros, pues también, con esa misma fortaleza de gracia y de paz, si nosotros hemos entendido y seguimos, pues nos damos cuenta que Jesús está vivo y que con su gracia podemos vencer los obstáculos, las situaciones, los problemas, todo lo que acontece con Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, pues veremos un mundo cambiante, un mundo diferente, porque Jesús está vivo y está en medio de nosotros. Qué bueno, qué bueno. Jesús se aparece a los discípulos, ellos los reconocieron al partir el pan, así nos dice el evangelio de hoy. Vamos a continuar esta reflexión, una breve pausa, y seguiremos tratando de este tema de los reconocieron al partir el pan. Quédese con nosotros. Jesús se aparece a los discípulos, de los discípulos, y seguimos con ustedes en Pastores con Olor a Oveja. Terminamos el set anterior con esta aparición de Jesús que los discípulos que los discípulos lo reconocieron al partir el pan. El pan es que en todas las apariciones de Jesús a sus discípulos, Jesús resucitado, hay referencia a comida. Si ustedes atienden bien las lecturas de estos días, se van a dar cuenta. En todas las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos, hay una referencia a comida. ¿Y qué quiere decir esto? La resurrección de Cristo, Cristo resucitado, tiene que ver con la Eucaristía. El vivir la vida cristiana, el creer en Cristo resucitado, tiene que llevarnos a contemplar a Cristo en la Eucaristía. Cristo como alimento. Cristo que se da en alimento. Ahí tenemos esa referencia. Los discípulos de Emaús, cuando se dejaron acompañar por él, por Jesús, y que él va caminando con ellos y explicándole las Escrituras, hizo que, además de que ibas a seguir de largo, pero lo llamaron. Entra, quédate con nosotros, porque atardece. Y allí le ofrecieron cena. Y los reconocieron al partir el pan. Es la frase célebre de hoy. Los reconocieron al partir el pan. Y es que el que cree en Cristo resucitado, necesariamente tiene que estar en contacto con la Eucaristía, con esa presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y estamos viendo así lo que es el tiempo de Pascua vinculado, orientado hacia la Eucaristía. Cristo nos pide a nosotros que los reconozcamos al partir del pan, que estemos en una estrecha vinculación con él en la Eucaristía. Así mismo, Monseñor, una de las razones por las que ellos reconocen a Jesús es que Jesús parte el pan y ahí mismo la acción de gracias, la Eucaristía. Pero ese reconocimiento que ellos le hacen a Jesús, precisamente porque antes de la crucifixión, antes de este proceso, pues Jesús ya al momento de los alimentos, la acción de gracias, la acción de gracias. Entonces, es como un recordar, después de la resurrección, lo que él hacía antes del proceso de la crucifixión. Entonces, aquí nosotros podemos confirmar que la vida de Jesús fue una enseñanza a vivir la Eucaristía, a disfrutar de la Eucaristía, a nutrirse de la Eucaristía. A veces, cuando me toca hablar en referencia a la Eucaristía, le digo a la gente, la Eucaristía para nosotros, los cristianos, ha de ser sacramento y alimento por excelencia. De la misma manera como nuestro cuerpo amerita y necesita alimento material para mantenerse robusto, en salud, y como nosotros podemos ver, cuando vemos a alguien que está bien físicamente, nosotros decimos, está comiendo bien, le va bien en la vida. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos una comparación, o yo hago una comparación, la vida del cristiano ha de mantenerse siempre nutrida y alimentada de la Eucaristía. O sea, faltar a la Eucaristía, faltar al sacramento del pan, la palabra de Dios, que cual nos alimentamos nuestra fe, así mismo nosotros mantenemos robusta y alimentada nuestra fe en el Señor, a medida que nos vamos alimentándonos y configurándonos. Por eso, el Evangelio hoy termina, de esta semana, del domingo, termina con la siguiente frase, ustedes son testigos de esto, ustedes son testigos de la resurrección, ustedes son testigos de que la Eucaristía ha de ser el alimento por excelencia de todos los cristianos, y nosotros como cristianos entonces estamos llamados a configurarnos con el Señor, y el hecho de configurarnos es de alguna manera imitar la vida del Señor, imitar a Jesús. En la Eucaristía nosotros, cada vez que comulgamos, nos hacemos uno con el Señor, y en la despedida pueden ir en paz, estamos llamados, entonces a ser testigo, a ser testimonio de lo que nosotros hemos vivido, y así atraer a tantos que necesitan ese alimento espiritual, como lo es la Eucaristía. Quiere decir que participando en la Eucaristía, reuniéndonos en comunidad para celebrar la Eucaristía, o simplemente orando y dedicándole tiempo a Jesús en la Eucaristía, estamos dando testimonio de Cristo resucitado. ¿Verdad, Diácono? Así es, Monseñor, y lo interesante en esto es que no es algo que se ha quedado en el pasado, sino que hoy participar de ellos es revestirnos y fortalecernos, cuidar nuestra alma, nuestro espíritu, porque Jesús es el único que puede, a través de la Eucaristía, dentro de nosotros, custodiar nuestras almas, nuestro espíritu, y así nosotros podemos vencer las debilidades, vencer todas esas cosas que nos hacen caer y pecar. Entonces, cuando tenemos a Jesús, estamos revestidos con esa coraza de presencia, porque la Eucaristía hace eso, es fortalecer el espíritu, fortalecer el alma. Como decía nuestro hermano Diácono, que el alimento corporal nos da fuerza, nos da energía, pero la Eucaristía es la fortaleza del alma y del espíritu, para poder continuar y fortalecer, poder seguir vivo en este caminar, que no es fácil, en medio de las tormentas. Nosotros cantamos alegremente, no podemos caminar con hambre bajo el sol, ¿verdad? Así que citamos. Lo cantamos en las comunidades. Así es. No podemos caminar, no podemos seguir viviendo sin alimentarnos, no podemos seguir viviendo la fe sin estar integrados, sin estar unidos, vinculados estrechamente a Jesús, resucitado en la Eucaristía. Realmente esto debemos tenerlo bien claro y saber que ningún cristiano puede vivir su vida sin esa relación con Cristo, Eucaristía. Y nosotros hemos vivido el domingo pasado un congreso, congreso nacional sobre la Eucaristía, congreso eucarístico, y este congreso preparando el congreso internacional, que será el congreso internacional, será en Quito. Y estamos en eso, estamos organizando un viaje, una participación de nuestro país para este congreso internacional. De este congreso internacional, vamos a decir algo en la próxima sesión del programa. Hacemos una pausa para que ustedes descansen. Un saludo también a todos nuestros hermanos obispos, sacerdotes, diáconos, todos los seminaristas, agentes de pastoral, a todos ustedes que representan a movimientos y grupos dentro de la Iglesia. Hoy estamos viviendo una fiesta muy especial. El segundo domingo, justamente el domingo posterior a la Pascua que hemos vivido, Juan Pablo II instituyó la fiesta de la Divina Misericordia. Y por eso sigue todavía y nosotros, como que sonando este grito, que es un saludo, no solamente de los primeros cristianos, que es un saludo de todos nosotros, cuando justamente vemos este signo del Sirio Pascual. Y cuando este grito se lo dice en la Vigilia de la Pascua y que también lo seguimos nosotros manifestando. ¡Cristo ha resucitado! ¡Cristo ha resucitado! Esa es la fiesta, el gozo y la alegría que queda impregnado en nosotros luego de vivir a este Cristo. Y por eso quisiera hoy que nosotros podamos reflexionar tres aspectos marcados siempre por la Sagrada Escritura, pero que quisiera, sin intentar forzar mucho, también verlo a la luz del texto base del Congreso Eucarístico Internacional que nos hablaba hace un momento el Padre Juan Carlos Garzón. Dice el Evangelio que estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos. Hoy nosotros podríamos preguntarnos ¿cuáles son los miedos que nos encierran? ¿Cuáles son los miedos que muchas veces están puestos en nuestra mente, en nuestro corazón que tienden a encerrarnos? Y no solamente muchas veces los miedos, también el pecado. Que nos encierra, que nos lleva a una solitariedad, que nos va ahogando día a día. ¿Cuáles son aquellos miedos? Y por eso el primer capítulo del texto base Fraternidad para Sanar el Mundo nos va hablando de una fraternidad herida por el pecado. Y hoy vemos que esa es una realidad lamentablemente de diversas formas en muchos de nuestros países. una fraternidad herida por el egoísmo, por el orgullo, por la envidia, por las rivalidades, una fraternidad herida por la injusticia, tanto en el aspecto judicial, en el aspecto económico. Es decir, cada uno de nosotros tiene aquellas realidades inscritas en el corazón que nos causan miedo, que nos han llevado a una ruptura muchas veces con Dios, pero también una ruptura con la iglesia, una ruptura con el prójimo. heridas que están allí para un médico siempre la recomendación será y nos dice que si tenemos una herida abierta se infecta. Y así es muchas veces nuestra vida. Que llevamos una herida abierta que se va infectando cada vez más, que se va profundizando cada vez más. y entonces eso repercute en lo que somos, en lo que hacemos cotidianamente. Entonces, esta herida, podemos llamarlo así, es lo que nos trata esta primera parte de una fraternidad que está herida justamente y por eso es que para sanar el mundo ya nos recordaban es importante sanarnos nosotros. por ello estas preguntas que vamos haciendo es para que las vayamos luego también reflexionando en un momento en nuestra vida. Decíamos cuáles son los miedos pero podemos decir también cuáles son las heridas que llevamos por dentro. Tiene que ver con nuestra historia desde que hemos nacido, nuestra infancia, nuestra vida. Unos a lo mejor tenemos más años para recordar otros menos años pero todos tenemos en la historia de nuestra vida heridas. ¿Cuántas heridas hay en los matrimonios que los llevan a ser infelices? ¿Cuántas heridas hay en la familia que ya no es unida? Que cada quien va por su lado. Inclusive esto lo llevamos a otras dimensiones viendo aquí algunos hermanos religiosos, algunas hermanas religiosas. ¿Cuántas veces también una comunidad religiosa está herida y causa la división? Podemos hablar inclusive de la misma iglesia como esta herida. Entonces, ante este mundo lleno de miedos, llenos de heridas, se presenta Jesucristo con un saludo victorioso. en medio del miedo y del temor del hombre, en medio de nuestras heridas, suena todavía hoy y resuena fuertemente el saludo de Cristo cuando a sus discípulos y cuando hoy a nosotros nos dice la paz. Esta paz que necesitamos cada uno para saber tomar las decisiones de nuestra vida. Una paz que se vuelve en el texto de hoy reiterativa y nos dice el segundo capítulo del texto que la fraternidad está restaurada en Cristo. La paz que ofrece a los discípulos no es una superficialidad o una tranquilidad aparente. Muchas veces nosotros hemos escuchado esta definición de que estar en paz es no tener problemas. Eso solamente lo podrá decir uno que ha muerto. los que no tienen problemas son los que están y descansan en paz. Es decir los que están tres metros bajo tierra. Mientras en tanto nosotros sabemos que esa paz en ese sentido no existe. Que tenemos problemas, dificultades, persecuciones, inquietudes, que tenemos tantas cosas en nuestra vida cotidiana pero eso no significa que no podamos vivir en paz. no significa que dentro de nosotros tengamos que vivir siempre una constante guerra que amarga nuestra vida, que amarga nuestro corazón. La paz que ofrece Jesucristo no solamente es para calmar en ese momento de miedos e inquietudes a los discípulos sino para ir sanando sus corazones ante las dudas, ante las inquietudes como hoy nos presenta el texto del evangelio. Entonces también nos propone justamente esta segunda parte del texto algo muy fundamental que lo dice Jesucristo en el evangelio cuando habla de una llamémoslo así clave para ir alcanzando esa paz e ir restaurando la fraternidad el perdón el perdón inclusive una persona a veces cuando hemos tenido la oportunidad como sacerdotes de confesar hay gente que dice es que ni yo mismo me perdono es decir que somos superiores a Dios porque Dios en su infinito amor y misericordia hoy que vivimos el domingo de la misericordia perdona gratuitamente nuestros pecados por eso Cristo victorioso Cristo resucitado es luz en medio de la oscuridad de nuestra vida entonces nos pone en el documento también la importancia de lo que dice Jesucristo hoy el perdón el perdón que nos va a ayudar a eliminar nuestros miedos el perdón que va a ayudarnos a sanar nuestros corazones porque cuando decíamos una herida está abierta se pudre se infecta y cuando alguien está con una herida o está con una enfermedad no se aguanta no sabe qué hacer y muchas veces inclusive aquello que vivimos por dentro o lo que vivimos en nuestro corazón de odios de iras de resentimiento con quien lo desahogamos con el prójimo y vamos entonces haciendo que esa herida que está dentro de mí la vayamos transmitiendo a los demás hay un viejo adagio no sé si aquí se lo conoce que suele decir que cada quien da lo que tiene si tenemos a Cristo resucitado daremos a Cristo resucitado si tenemos un corazón del cual hemos ahuyentado con este Cristo resucitado los miedos sabremos dar este resucitado si tenemos un resucitado en nuestros corazones que nos ha ayudado al perdón a saber que Dios me ama y que Cristo ha resucitado venciendo las ataduras de la muerte entonces también nosotros sabemos que no por nuestros méritos sino por la gracia de Dios hemos sido perdonados de nuestros pecados para qué para que tengamos una vida nueva y Jesucristo quiere que estos discípulos tengan una vida nueva que nosotros tengamos una vida nueva que podamos calmar nuestros corazones y por eso este saludo de Cristo es fundamental hoy en este día de la misericordia el perdón cuando nos acerquemos al perdón de los pecados que podamos experimentar el amor gratuito de Dios la misericordia de Jesucristo gratuitamente un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia y eso es lo que quiere el Señor con nosotros y por eso este documento entonces nos permite a nosotros reflexionar que esta fraternidad la podemos restaurar también en Cristo en Él todos somos hermanos en Cristo todos podemos llamarnos de verdad hermanos si vivimos un mismo amor pero nos dice hoy el Evangelio que no estaba uno de los discípulos nosotros muchas veces somos muy devotos de Santo Tomás ver para creer cuando a veces ha habido un problema en el matrimonio por ahí el esposo ha estado medio distraído entonces quiere volver y la mujer le dice ver para creer porque todos nos volvemos desconfiados todos tenemos como que en el corazón siempre la tendencia a la duda del otro miramos con sospecha al prójimo siempre lo ponemos en tela de juicio se suele decir de un hijo que es muy apático con su papá o con su mamá y sin embargo llega un día y le dice oh papito lindo entonces el papá ya se pone uy que quiere este que mira decir entonces el cariño el adulo ahí para poder pedir algo y es que digo todos nosotros estamos llamados en Cristo a tener no aquellas dudas de nuestra vida en el resucitado una experiencia de Cristo nos llevará también a nosotros a una dimensión muy importante que nos dice hoy la primera lectura algunos le solían llamar la utopía cristiana no es una utopía es la experiencia de los primeros cristianos y es la experiencia la cual también todos nosotros estamos llamados cuando entonces dejamos de ver al prójimo con sospecha es porque entonces también empezamos a crear una fraternidad como comunidad porque no se trata que la paz de Cristo solamente consuele mi corazón que solamente yo esté tranquilo y el prójimo ¿dónde está tu hermano? ¿qué es de nuestro hermano? esta primera lectura de los hechos de los apóstoles la constatación de las primeras comunidades nos deben llevar a nosotros a tener una visión de esperanza que es posible que todos podamos vivir como hermanos pero ya la segunda lectura nos da la clave porque nos habla del amor en Cristo si nosotros nos dejamos amar por Dios gratuitamente si nosotros vivimos a Cristo el amor descrito en nuestros corazones podremos vivir una fraternidad pero no basada solamente en buenas intenciones no solamente basadas en características humanas sino profundamente desde el corazón podemos vivir una fraternidad que pueda sanar el mundo y hacia allá estamos llamados hacer nosotros testimonio porque Tomás no cree por lo que otros han dicho y Cristo tiene tanto amor que presenta a él sus liagas y se aparece en muchas ocasiones dice la escritura a los discípulos como a otras mujeres y a otras personas para que puedan creer pero dice dichosos los que creen sin haber visto somos nosotros ese pueblo que está llamado a experimentar que no necesitamos de cosas tan extraordinarias para poder decir Señor mío y Dios mío para poder poner nuestra fe y nuestra vida con convicción en el resucitado para que en él tengamos todos vida nueva pero decía esto muy importante para que todos nosotros en el amor de Cristo podamos ser iglesia en unidad en comunión el cardenal Grech justamente cuando se hablaba del congreso eucarístico en Roma al comité reunido ahí le dijo muy sabiamente lo que van a celebrar en Quito el congreso eucarístico internacional es ya la vigilia del sínodo porque caminamos a una iglesia sinodal en unidad pero tiene que estar presente el amor de Dios el amor de Dios que nos lleva a ser comunidad ustedes hoy extraordinariamente nos están enseñando digo en mi caso muy personal a vivir en comunión diferentes grupos diferentes carismas de diferentes lugares unidos en torno a qué a la eucaristía la eucaristía como centro que nutre nuestra vida como centro que alimenta nuestra vida entonces nutrirnos de la eucaristía no es para quedarnos en un ámbito solamente personal es para abrirnos a un ámbito comunitario y justamente este documento de reflexión del congreso eucarístico nos hablará de la mesa de la palabra y la mesa de la eucaristía en torno a la cual estamos todos y como veo que se están durmiendo voy a acabar solamente con algo no lo digo solo por ustedes antes de ser obispo uno es párroco y cuando era párroco en una parroquia tenía una capillita que estaba el santísimo expuesto entra una señora yo le podía ver desde el despacho y sale de allí y quería hablar conmigo y me dice padre he tenido una experiencia en el santísimo extraordinaria mi corazón es como que ya explotaba mi mente todo mi ser unida a Cristo una experiencia pero increíble y claro esto me lo contaba muy entusiasta y cada que contaba algo hacía una pausa y daba unos suspiros yo no sabía si le iba a dar taquicardia o alguna cosa porque uff y de esas inspiraciones que pone el Espíritu Santo en uno que para unos son buenas pero para otros son malas entonces se me ocurrió preguntarle porque sabía un poco la historia de la familia le digo que bueno bendito sea Dios que tengo una experiencia con el Señor digo ahora aprovecho que está usted aquí y le pregunto que en fin tuvo su nuera ay padre de esa víbora ni me hable de esa mujer no me diga ni me pregunte esa que se atrevió a robar mi amiguito por si acaso el hijito ya tenía 40 años y hermanos para decir una cosa tan sencilla de que nos vale muchas veces tener profundas experiencias de Cristo si nuestra vida no demuestra eso de que nos puede valer asistir a tantas adoraciones a tantas eucaristías que no son malas en sí mismas ojo no estoy diciendo que sean malas de que nos puede valer reflexionar tanto la palabra de Dios si nuestra vida no está encaminada a esta comunidad fraterna a que podamos ser fraternos con el prójimo porque no estamos aquí para pelearnos el Espíritu Santo para ver quien es dueño no de la palabra para ver quien es dueño no de la eucaristía sino para que todos seamos uno y lo seremos en el amor de Cristo que así sea amén Gracias. Gracias. Que se realizó aquí en Casa San Pablo y que tuvimos la grata visita de un obispo de Quito, Ecuador y un sacerdote, el padre Juan Carlos, Monseñor Max y el padre Juan Carlos vinieron para este congreso. Y nos trajeron muchas informaciones, nos trajeron expectativas que ellos tienen allá para el congreso internacional que será en septiembre. Nosotros hemos participado de este congreso aquí con mucho amor, con mucho entusiasmo. Y yo quisiera introducir un poco porque hay un tema para el congreso que se va a reflexionar, a profundizar en septiembre en el congreso en Quito, pero que ya estamos reflexionando desde ya. Ahora, el tema del congreso es fraternidad para sanar al mundo, fraternidad para sanar el mundo, es el tema. Vamos a repetirlo nosotros y ustedes también con nosotros. Fraternidad para sanar al mundo, fraternidad para sanar al mundo. Aquí hay una confesión, una proclama de que hay una herida. El mundo está herido. Así es. El mundo está herido. Herido por muchos pecados, herido por muchas divisiones, herido por muchas guerras, herido por muchas condiciones de pobreza, herido por tantas cosas. Y en el congreso, el lema del congreso nos dice que hay una sanación y sería la única sanación para esa herida, para esas enfermedades, la fraternidad. Fraternidad para sanar al mundo. Y ya el Papa Francisco lo dijo en su encíclica, Fratelli Tutti, Fratelli Tutti, que significa hermanos todos. En esa encíclica, el Papa lo dijo todo. La solución de los problemas de hoy es el que seamos hermanos. Que seamos hermanos, que vivamos la fraternidad, que nos reconozcamos como hijos de Dios todos, por tanto que reconozcamos que somos hermanos. Si aplicamos eso, de que somos hijos de Dios todos, de que somos hermanos, entonces se sanará el mundo de todas esas heridas. Fraternidad para sanar al mundo. Es la reflexión que vamos a tener, que vamos teniendo en este tiempo. El congreso nacional nos ha motivado y vamos a seguir motivándonos hasta prepararnos para el congreso internacional en Quito. Pero esa preparación tiene que ser muy seria, de mucha reflexión, de mucho cambio de actitud, diríamos, de mucha conversión. Porque el mundo está herido por la falta de fraternidad. El mundo está herido por la falta de fraternidad. Y aquí tenemos la medicina, la curación, la fraternidad. Fraternidad para sanar al mundo. En esa misma línea, no es un cuento que en nuestra sociedad dominicana hay una ola, y digamos así, una corriente, especialmente los jóvenes, de una depresión y de unas enfermedades y de un estrés que aparentemente a veces no suele ni siquiera preocupar a la sociedad, a las autoridades competentes. Pero, ¿cuál sería una de esas razones que puede desencadenar ese tipo de situación? Precisamente el aislarse. La soledad. El no poder compartir y vivir en comunidad. La hermandad. Que es lo que en este congreso se ha propuesto y se ha visto como un medio para sanar esos corazones heridos. Detrás de cada ser humano que anda llorando, sonriendo, hay una historia de vida que le ha marcado. Y esa historia de vida puede repercutir en el mismo ser humano dependiendo la actitud que tome. ¿Qué actitud? Bueno, pues, actitud negativa te lleva a una situación completamente errónea y a tomar malas decisiones. La actitud positiva es esta actitud que nos brinda Jesús. Vivir en comunidad. Ya toda esta semana, empezando desde la octava de Pascua, hemos visto como en los hechos de los apóstoles se promueve el todo en común. La comunidad. Vivir en hermano. Y ya Monseñor ha hecho referencia a la encíclica del Papa Francisco de Fratelli Tutti, de que hermanos todos. Y el mismo Papa Francisco en otro momento también va a llamar a esa necesidad de comunidad como el estar atento a los demás. Nosotros somos compañeros de caminos. Así lo expresaba un filósofo llamado Schopenhauer, que aplicando esta realidad a nuestra vida, no era un cristiano, pero en esta frase tenía razón. No podemos juzgar al otro porque nosotros somos compañeros de camino. Y cuando aprendamos a ver a los demás como compañeros de camino, entonces nosotros nos vamos a identificar. Por eso dice el Papa Francisco, es importante vivir en comunidad. Es importante estar atento a los demás. No para hacer cosas, sino simplemente estar ahí. Y él mismo utiliza una palabra, la escuchaterapia. Escuchaterapia, que en muchos casos las personas están solas, están heridas, van sangrando interiormente, y solo necesitan a alguien que le pueda escuchar, que pueda sentarse, que pueda dedicarle tiempo. Y aquí la Eucaristía, aplicándolo, nos presenta esa realidad. Jesús en este Evangelio también que nosotros compartimos nos dice, cuéntame, ¿qué tienen por ahí? ¿Tienen algo? ¿Quieren contarme algo de tu vida? ¿Quieren ponerme algo? Aquí estoy para escucharte. Así que, animarles a esa intención de vivir en comunidad y buscar a los hermanos e integrarnos como hermanos. No hemos nacido para caminar solos, sino como hermanos, como una comunidad. Y es bien interesante esto porque Jesús vino a los enfermos, a sanar a los enfermos. Y este Congreso viene a aportar, a ayudar a que no seamos indiferentes, porque hay tantas necesidades. Este es un mundo que está complejo porque hay unos pocos que tienen todo y una gran cantidad que no tienen nada. Y esa indiferencia es lo que ha creado el traste de que hay tantas personas de situaciones diferentes, sobre todo con situaciones muy precarias. Pero si nosotros hacemos conciencia de que podemos ayudar a los demás, podemos cambiar el mundo, porque la gente, ¿cuánta comida se bota en el mundo? ¿Cuánta comida? Si vemos las toneladas de comida que da para ayudar a saciar el hambre del mundo. Y entonces, este Congreso viene a despertar eso. Jesús vino a ayudar, vino a decirle que hay un Dios con nosotros. Jesús vino a mostrar la grandeza de Dios. Jesús lo que no se veía, lo hizo visible. Y no solamente venir y hacerse presente después de la muerte, que nadie había visto esto. Pero Él vino a mostrar esto para que sepamos que no espera algo más allá. Y que Jesús está ahí para ayudarnos. Él está vivo y está en medio de nosotros. Con Él podemos ser personas conscientes, razonables, fraternos, sociables. Y vamos a contribuir a cambiar el mundo. Y creo que esto nos va a ayudar a través de este programa, de este Congreso, a mover los corazones para que seamos más sensibles. Qué bueno. Llegando al final de nuestra reflexión sobre el Congreso Eucarístico y motivándole a seguir preparándonos para ese Congreso Eucarístico Internacional, nos queda decir que esa fraternidad tiene que llevarnos a lo que el Papa nos ha insistido tanto, a la sinodalidad, a caminar juntos. Como decía, somos compañeros de camino. Y la Iglesia, todos nosotros como hermanos, caminamos juntos hacia la realización de esa Iglesia sinodal. Caminamos juntos hacia los nuevos tiempos. Si queremos esos nuevos tiempos, queremos conseguir ese reino, pues tenemos que caminar juntos. A eso se refiere el sínodo, el caminar juntos como una Iglesia sinodal. La característica fundamental de la Iglesia es esa sinodalidad, que es lo mismo que la hermandad, que es lo mismo que la comunión, el ser hermano. Queridos hermanos y hermanas, hemos estado con ustedes, el diácono... José Manuel de Jesús Correa. Y el diácono... Julián Agüero. Julián Agüero. Y estamos muy contentos de estar con ustedes, de haber compartido estas reflexiones en este... Su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre ustedes esperan una bendición, pues la damos aquí gratuitamente. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. 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 Amén.